Un partido típico del primer día de río, al principio pescado un poco con sus armas, de la manera que iba a ser, y ha pasado un poco lo que a Luis le podía pasar, en una vigilancia errónea de lados, una pérdida, una mala acción técnica por nuestra parte, y se han puesto por delante, a él nos ha gustado un poco respirar, un poco tener el balón, ellos se han metido un poco arriba, y bueno, no ha tenido un gusto de expulsión, en cuanto a la primera parte, y eso marca, acentúa más igual, yo creo, lo que estamos viendo en el partido, ellos aún más han acentuado el posicionamiento un poco defensivo, de situarse bien para salir rápido, y el balón ya da nuestro todo el tiempo, entonces hace un poco más eso. En el descanso hemos hablado un poco de espacio, de atacar igual un poco más directo, de inventarla más de salaria, de convertir la posesión en ataques. Y yo creo que es una parte que creo que hemos conseguido. En los partidos, cuando un rival se vea con diez, nunca sabes cómo hubiera pasado con once, porque no ha sucedido. Entonces, yo al final, el resultado es justo, por ello, usando su poder, nosotros, hemos tenido una buena casa normal, no hemos podido materializar, y un buen punto que era para la vuelta y progresista, un partido bonito, un espectador intenso, y con mucho trabajo por parte de los jugadores. No creo que se han pedido muchas ocasiones, sobre todo en el cabo final. Sí, sí, no es habitual de yo disponer de unas cosas tan claras. Sí, al final veremos el vídeo, intentaremos analizar por qué hemos cometido sus errores. Yo creo que las decisiones, a mí me ha parecido ahora en caliente, no me parece que han sido malas decisiones, pero sí que realmente encontrarte con esas situaciones tan claras, tan cerca de la meta que va, pues bueno, tienes que convertir los goles. Lo único que, el gol es algo que al final, pues no te lo metes, no puedes finalizar y intentar tomar mejores decisiones al siguiente partido, y nada más lo puedes hacer, hacer mucho. Es analizar bien por qué no han sido los errores, ha sido la toma de decisión, no ha sido la ejecución técnica, intentar solucionar eso para el partido. ¿Se va satisfecho con el resultado? Sí, el núcleo y loco en el partido de ida, todo lo que sea fuera de casa marcar y no perder el partido, suele ser positivo. Al final, yo normalmente con lo que estoy no contento, o mi intento estar no contento, es con un poco la actitud, con el trabajo de los jugadores, con la manera de intentarlo, y me vuelvo contento con eso. Y luego el resultado, pues al final es el que es, y estoy contento, triste, pues no va a cambiar nada. Estoy contento con la actitud, con la actitud del equipo y sobre todo con el ambiente, también con la ficción aquí, que en casa pues nos cuesta crear algunos ambientes, y parece que hemos tenido aquí un mejor ambiente con nuestra ficción hoy, que a veces son los últimos partidos de liga en casa. Estoy contento con eso. ¿Cómo te imaginas el partido de vuelta? Pues muy similar a este, muy similar a este en cuanto a concepciones tácticas, digamos, porque los equipos cuando llega a final de temporada lo que intentamos siempre es reafirmarnos como equipo, reafirmar nuestras características para poder llevarlo al máximo, no lo tuyo. Son los equipos que juegan para extender, los equipos para extender no lo sé, pero siempre que yo y cualquier equipo que llegado al final me diga la parte alta, te vas reafirmando tú. Entonces ellos yo creo que van a reafirmar en el ataque a rastro, van a intentar jugar con espacios, esas situaciones, esos jugadores que tienen fuertes en el tren entre yo y que se dan la vuelta más rápido con una buena técnica, van a intentar aprovechar eso con espacios y nosotros pues desde intentar leer bien las situaciones defensivas para poder atacar bien y la vigilancia por no intentar tener el equipo, yo creo que va a ser seminada en ese partido. ¿Algo más? Gracias.